Sí, las cámaras de seguridad ya el mismo día que la vimos en el comando verificado vamos a ya anunciar la adquisición, la locación del inmueble y el lanzamiento de la licitación para que se dé la cámara de seguridad que obviamente es mucho el esfuerzo que debe hacer la policía en cuanto a colección de cámaras de seguridad cuando no tenemos seguridad pública no sé cómo se llevó a esto pero obviamente fueron años, años de abandono, de desidia No están las cámaras, ¿se habían adquirido las cámaras? Se habían adquirido, se rompieron, no recibieron mantenimiento y hoy ya son obsoletas y luego software con el que operan que tienen, están obviamente con inteligencia artificial que es lo que todos operan, con sistemas forenses que tienen una suerte de aviso predictivo cuando una persona pasa dos o tres veces por un lugar hay un montón de situaciones que los alerta que obviamente estas cámaras están instaladas, hay que sacarlas y tirarlas ¿Van a trabajar en conjunto con la municipalidad ahí, con las cámaras? Sí, claro, sí, 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 estamos todo el tiempo en contacto con Ricardo Baitán y con Noto Gracias por ver el video